en Game of the Samoy, estoy fatal y tengo el corazón roto, pero este, como que, no sé, yo me acuerdo que la primera vez cuando lo terminé lo leí y dije, ah, pues mira, está gracioso, tiene algún punto, está chill. El poema se llama Me lo dijo mi padre. Mi padre me dijo... Por mucho que te guste el cine, tu vida nunca será como esas películas. El día que te conocí, sufre que tenía razón. Ni siquiera Woody Allen podría haber hecho un personaje a tu medida. Los guionistas de Friends no habrían encontrado la forma de que acabarás conmigo después de diez temporadas. Ross y Rachel habrían acabado amenazándose. Sorrentino no habría tenido tiempo suficiente para retratarte. Hitchcock, a tu lado, habría sido un director de comedia. Psicosis habría sido una película romántica. No hay forma cinematográfica de explicarte que tus traumas no son un fallo del guión, son un problema interpretativo. No hay forma de hacerte ver que por mucho que te guste el cine, tu vida nunca será como esas películas. El tercer poema que vamos a leer es, yo creo que quizás, bueno, el favorito está a decir, pero uno de los favoritos de Antonio Praena del libro, que además lo destaca en el prólogo, igual que Javier también, que bueno, no lo hemos dicho, también hay otro prólogo de Javier Fernández, que también le quiero enviar un abrazo desde aquí porque sin ello probablemente no estaría aquí hoy y me lo he escribiendo. Bueno, el poema se llama Las bibliotecas son como los tanatorios. Las bibliotecas son como los tanatorios. Te encuentras con viejos conocidos, pregúntan lo justo para que parezca que la conversación te importa y que todo va como siempre bien, las cosas siempre tienen que ir bien. Si dices que las cosas no van bien, la conversación se puede alargar más de lo recomendable. Las bibliotecas son como los tanatorios. Acaban apareciendo todos los que una vez formaron parte de tu vida para dar el pésame. Las bibliotecas son como los tanatorios. Todo el mundo mira al suelo sin saber qué decir, esperando que llegue otro que ocupe el sitio vacío a su lado. Todos caminan hacia la salida y vuelven como si fueran a marcharse, pero no quisieran. Las bibliotecas son como los tanatorios. Todo el mundo mira a la puerta, todos esperan en silencio. Todavía estoy terminando un cigarro pensando en las últimas palabras que me dijiste antes de pedir que te dejara en paz. Es lo único que ha quedado de meses enteros sin dormir, días llenos de planes al principio, luego por la noche, dudas. Las bibliotecas son como los tanatorios. Siempre escucho tu voz por los pasillos, como si fuera la primera vez que nos encontramos. Después, alguien se acerca, me pregunta por ti. Las bibliotecas son como los tanatorios. Nadie quiere ir, pero siempre está en el suelo. El siguiente poema siempre lo introdujo de la siguiente forma. Y es que a mí me gusta mucho viajar, bueno, es la parte que lo cuente, pero el aeropuerto es verdad que nunca me terminan de convencer, ¿no? Porque eso ha sido un poco como frío, ¿no? Muy blanco, según la maleta ahí, ¿no? Ha sido un frío del mundo. Ni siquiera te paras en la escuela de embarque, tal, lo otro, en la pantalla. Estás como agobiado, con la ansiedad, ¿no? Como que no... Toma un café o algo y estar tan nervioso hasta que te montes. Entonces, bueno, pues es la idea un poco de poema. Y también que yo creo que en el aeropuerto muchas veces cuando hay que hacer escalas largas, que también viene de ahí, tiene mucho tiempo para pensar al final. Y bueno, pues son espectáculos ya, ¿no? Como te sientas allí en un balco y como te hagas de noche ya todo el día rum-rum-rum-rum. En fin, el aeropuerto se llama... O sea, el poema se llama Aeropuerto. No me gustan los aeropuertos. Esperar sentado, siempre solo, al lado, una silla vacía, mirar de vez en cuando hacia los lados. No me gusta el ritual obligado de la cola de embarque, el duty free, los turistas comprando todo lo que puedan meter en su maleta de mano. Regalos para su hijo, su padre, su esposa, para las chicas que conocieron la semana pasada. Quisieran viajar con ella en avión juntos, hacer noche en el aeropuerto juntos, preparar las maletas juntos, todo el ruido, el sonido de la rueda, los cafés juntos, los pitidos al pasar por el escáner, pensar en ti. Me gustaría que aparecieras corriendo antes de montarme en el avión, que me diga... No te vayas hoy. No te vayas. Habría estado bien hace unos años. Los dos juntos en algún aeropuerto, los dos juntos viajar a Berlín. Guardo los billetes que compramos. Es como llevar un cadáver en el maletero del coche. Bueno, el poema que voy a leer ahora... Necesito agua, por favor, para este poema. Es larguillo, pero... Bueno. Se llama Primer Mundo y ahí es que abre la segunda parte del libro, que es esta parte así un poco más social y más... Digamos que la mirada se mueve de lo local a lo global, como estábamos hablando antes. Y... Nadie apoyaré a ti, que va a ser el brazo. Los problemas de siempre, hay que ir a casa, cuidar al perro, el trabajo, la familia, todo es tan complicado. No puedes entender mis traumas. Me dices. Nadie me entiende. Me dices. Ahora voy a hablar yo. Te voy a decir lo complicada que es tu vida. Voy a decirte lo que es complicado. Vamos a hablar de cosas importantes de verdad. El niño de 15 años que ahora mismo está montado en una barca esperando llegar a la costa de Turquía sin saber si sus padres seguirán vivos. La frustración de todos los jóvenes que friegan los baños de Europa esperando el futuro que se les prometió. La pareja de gays que dentro de una hora será ejecutada en Qatar por darse la mano en público. Mientras nos sentamos y pedimos una cerveza, un niño de 6 años recorre 50 kilómetros en África para llevarle agua a su madre enferma de tuberculosis. Mientras tú y yo discutimos a voces. Engaza, los niños se duermen con el sonido de las bombas de fondo. Mientras tú y yo hablamos de nosotros en Siria, una niña sale a comprar pan. Tiene que volver a casa para la hora de comer. Su madre siempre se enfada si no llega puntual. La niña sale a la calle con su vestido favorito. Mientras tú y yo hablamos de nosotros. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Me dices que las cosas son complicadas. Lloras en la puerta del bar en la que hemos quedado. Vuelvo a casa. No puedo parar de pensar en ti, en tus problemas. Enciendo la televisión mientras tú y yo hablamos de nosotros, en las noticias dicen que han encontrado en Alepo a una niña que lloraba entre las ruinas de su casa. Una niña que llevaba puesto un vestido amarillo. Y este es con el que vamos, bueno no, vamos a leer otro. Iba a cerrar con este pero va a ser penúltimo. Me animo. Nada, este es el poema del último libro y hablo de él antes varias veces. Y nada, el vestido amarillo que es el poema del que surge un poco el libro. Me acuerdo, es que me estoy hablando de que me está haciendo gracia que cuando lo acabamos de conocer, cada uno me ha hecho una cerveza y llegué diciéndole, estoy inocente. No, no, pues bueno, creo que voy a cambiar el título del libro porque no me convence, tal, creo que va a quedar mejor si es el vestido amarillo porque tal es mal, tal. Y me dijo, no, se ha terminado de hablar. Y me dijo, bueno, vale, pues ya está. Lo voy a cambiar y no sale el documento. Lo voy a cambiar el documento y me dijeron que no, que me dejara de polla, que el libro se había enviado así, se agarró así y efectivamente tiene mucho más sentido que llevaban razón que se haga así al otro título, ¿no? Bueno, este poema es el que empezó todo y a partir de aquí fueron seguido los demás y se fueron colocando a solos como les guste decir a Praena siempre. ¿Cuánto tiempo has tardado a escribirlo? Pues el libro que la escribí fue entre julio y agosto. El poema este llegó en junio y estaba terminado este poema y el libro estaba terminado en agosto ya. O sea, en un mes y medio, dos meses como mucho, pues si no es una cosa un poco torrencial. Bueno, hubo que revisarlo y demás, pero he hecho el premio de trúcula. Ahora, ¿hasta quién se asistió? Claro. En un mes y medio, en un mes y medio, escribí el libro al final, sí. Deseché cosas y demás, pero casi todo sigue íntegro. Bueno, ya está, voy a leer el problema. El vestido amarillo. Un vestido amarillo, flores estampadas, cerveza, risa, el pelo muy corto. Abro la puerta, entramos en su casa, se quita la ropa, se tumba en la cama, su espalda, mi dedo, su piel morena, veo sus ojos turbios, se clavan en mí, todo muy rápido. Un vestido amarillo, flores estampadas, vino, risa, el pelo muy corto. El bar de siempre, comida japonesa, planes de verano, irnos junto a la playa los dos al sol. Llora en la cama, se levanta. No puedo más. Dice, piensa que estoy dormido. Por la mañana le digo, ponte ese vestido amarillo. Le digo, aquel que llevabas el día que te conocí. Salimos a la calle, cerveza, risa. Le digo, baila conmigo. Me busca en la cama oscura. Vuelve a llorar. Se levanta, piensa en otro. La acaricio antes de irme. Le digo, nos vemos a la ocho. Ponte ese vestido amarillo. No importa que no sonrías nunca conmigo. Si tienes puesto ese vestido, le digo, todo lo demás no importa. Solo estamos tú y yo. Un vestido amarillo, flores estampadas, vivir junto, una casa en la afuera, los dos solos, preparar la cena, comprar una botella, celebrar la mudanza, dormir junto. A veces en el sofá ella gime, pronuncia nombres que no conozco. En mitad de la noche la abrazo. Tranquila, estoy aquí. No entiendo qué pasa. Suena Lou Reed en el salón. Me he dejado el móvil encendido. El perro duerme tranquilo. Al lado de la puerta salgo a la calle. Miro el balcón cerrado. Nadie, no hay nadie. Sigue en la cama pensando en otro que arranca sus gemidos. Nunca pronuncia mi nombre en mitad de la noche. Nunca suplica, no dice. Ven, acércate. Quiero estar contigo, señor. Dentro de esta habitación. Podemos estar los dos, cinco minutos. Anda, ven. Te entiendo. Quiero ayudarte. Ponte ese vestido amarillo. Vamos a casa. Salgamos de aquí. Quiero acostarme contigo. Dice desnuda. Vuelve a llorar. Sabe que escucho. Me abraza. Domingo, te quiero. Se comunica por gestos. Como si fuéramos sordomudos. Vuelve como una leona enferma. Pregunta. ¿Cómo está tu madre? Le han estripado ya ese tumor. Llevamos un mes sin hablar. Salgo del hospital. Recuerdo ese vestido amarillo. Te ponía un vestido amarillo sin nada debajo. Antes del verano abrazarte en granada era suficiente. Quitarte ese vestido es lo único que me importa. Ahora lo único que nos une es el tumor de mi madre. ¿Han pasado dos meses? Me he acordado de ti. No hay dudas. Eres tú nadie más. Ahora trabaja en un hostal. No tiene tiempo. Nos vemos. Ven, acércate. Puedes dormir aquí en otra habitación, verada la mía. Nunca la misma. Siempre separada. Es lo que hay. Si soy así, no voy a cambiar. Dice, mientras me voy de la ciudad. Diciembre. Feliz año. Me gustaría volver a verte. Me dice. Quiero dormir contigo todos los días. Me llama. Me dice que sueña con gente. Nunca se acuerda de mí. Al levantarse sueña con otro. Domingo, sabía que no ibas a cogerlo. Tenía que intentarlo. ¿Intentar qué? Pregunto. Me dice. No quiero que salgas de mi vida. Me dice. Te quiero, me importa. ¿Estás enamorada de mí? Pregunto. Dice que está agotada. Dice que nunca prometió nada. Que ha tirado aquel vestido. Que no se acuerda de aquel vestido. Que no recuerda aquel vestido. Que nunca tuvo un vestido amarillo. Dice que está agotada de mí.